bienvenidos una vez más a otro capítulo de nunca he visto en este caso nunca he visto el exorcista y me viene a regañar tato alexander cómo estás tú estás lista sí venga qué buena actriz hoy dijiste capitalistas malditos siempre todas las pedras quiero jugar wikare y un artículo de muy interesante marquis donde ponemos la cortinilla si tuviera alguien que pusiera la cortinilla por favor suscríbanse suscríbanse por favor tanto alexander muchas veces por haber venido a regañarme este por nunca haber visto el exorcista te voy a ser sincero si la he visto o sea he visto pedazos pero nunca la vez he visto completa no apenas la vi hace algunas horas la vi completa por primera vez en mi vida entonces esto se va a poner bueno pero antes que antes de eso este háblanos de titores actriz si matrimonio es una institución francia exacto arcaica machista antigua pero pues las bodas son chidas este año ha sido un año en el que yo te he visto personalmente el factor bueno factor eso fue desde el año pasado como sobrevivir soltero en amazon recientemente netflix en ahí te encargo ahí te encargo a finales de año sale otra netflix entonces ya netflix chido también cómo se llama ese se llama con manillo al dedo va perfecto ya sabe que trata me supongo que trata de que no sé de qué se trata no llegaste grabaste tus escenas vámonos si es que me invitaron estaba grabando como sobrevivir soltero entonces tuve tres días libres y el productor que es amigo mío me dijo te interesaría ser este personaje que está escrito para un hombre de 50 años ok y wey es lo que digo wow eso es tener visión que buena actriz hoy dijiste no 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 que buen productor que buen productor o sea que lo que es tener visión sobre personajes estuvo muy cagada o sea fue una escena todo lo que hiciste en esa película pero estuvo muy chida o sea lo recuerdo con muchísimo cariño porque fue una escena divertida y si 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 una improvisación así larga padrísima pero entonces es cómico el cotorreo si muy cómico o sea es de esa peli fue muy cómico o sea reír a mucha gente que admiro entonces siempre siempre se siente bien claro que sí o sea no sé nunca nunca me ha pasado pues pero ahí claro que sí claro que sí si no no te invitaría no abrir shows tienes toda la razón no lo había pensado oye para entonces el exorcista que estábamos platicando de películas que de las que eres fan que has visto muchísimas veces y me mencionaste el exorcista cuántas veces has visto el exorcista varias veces o sea y la quise ver una vez más antes de esto pero no alcancé porque lo has visto tantas veces me obsesiona el tema del diablo sí y aparte como ya domino el exorcista ya no me da tanto miedo o sea es como no es como hereditar y no lo puedo ver dos veces porque no de plan no no puedo no pero eso te pasó con el exorcista por ejemplo no con el exorcista no nunca ni la primera vez no no yo creo que es un o sea porque como que tiene un final más feliz más feliz no o sea es más es más luminosa siento que que quiere evitar pues la última escena es de día si a eso te refieres o sea la última escena es de día pues sí si quieres sí o sea hay esperanza y bien triunfa sobre el mal hay alguna escena en el exorcista por ejemplo que se te haya quedado grabada alguna escena que digas mi favorita es cuando y que para mí es la más profunda de todas las de todas las series pues es una serie salieron como cinco el exorcista no 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 yo no he visto ninguna otra no no que bueno porque mira por alguna extraña razón no pegaron o sea a lo mejor fue nada más porque las hicieron específicamente para ganar dinero exacto exacto ahí está el problema cuando el padre caras va a visitar a su mamá en el hospital en el hospital bueno es un manicomio no es un manicomio esa me encanta sí ahorita cuál porque porque todos están primero ahí como agarrando al padre y como porque sí o sea se me hace la más oscura se me hace la más oscura de toda la película pues sí sí porque porque siento que ahí está el diablo así real real o sea en la niña obviamente ahí está el diablo literalmente pero está muy literal y pues y como se te entera puedes ver los efectos especiales pero de una manera mucho más oscura y profunda está en 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 la miseria humana guau no lo pensé así para nada de sí y es la única que me da miedo es esa y la del sueño cuando sueña con su mamá claro claro uff esta es esta complicada la única que me puede dar miedo perturbación es esa es esa real es esa ahora por ejemplo cuál versión viste para empezar hay dos versiones no sé porque todas las que he visto son la misma pero yo creo que ya es la extendida ya ya siempre es la extendida es donde donde baja donde el spider world el spider world pero ese está desde el no estaba no mami no o sea la grabaron desde obviamente todo pero no pero no porque en ese tiempo no encontraban como borrar los cables o sea contrataron obviamente una gimnasta y todo el show ella podía hacer eso cuando lo podía hacer tan rápido entonces lo que hicieron fue que la agarraron de un cable de aquí para levantarlo un poquito y entonces que no estuviera realmente tocando el piso mientras estuviera haciendo esos movimientos y ya la iban moviendo ellos para que ya no tuviera que estar empujando oye si investigaste claro si ya en post el director dijo que se le hacía como que era una escena demasiado exagerada que bla 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 y años después ya dijo no no se crean o sea fue porque no encontramos cómo borrar los cables y este entonces ya en 1999 que sacaron el remaster dijo no si metan esta escena pero por supuesto que el remaster las cosas que tiene el remaster extra son para empezar el inicio de la película el inicio de la película la primera escena es que se ve la casa y se hace ahí como un paneo y luego se ve una imagen de una virgen de piedra y luego ya salen los créditos y luego ya empieza otra vez el desierto donde es la arqueología la original empieza directo al desierto este lo cual se me hace mucho mejor que empiecen el desierto porque si ver la casa al principio y luego pasar 45 minutos de la película sin volver a ver esa casa es como si es raro ajá y luego eso de la cosa esta de la spider world la escena en la que le metieron muchas caras de demonios como subliminalmente persona está en la primera no la primera no así pero durante la película así como randomly de repente salen así como que si le pones pausa ajá te plashean una cara de un demonio pero el spider walk es icónico el spider walk sí es icónico yo me acuerdo cuando lo pasaban en canal 5 yo eso eso es lo que alcancé a ver yo ya sabes por eso nunca la viste completa por eso no porque es una cosa que a mí me daba muchísimo miedo de morro o sea para empezar yo veía los comerciales del canal 5 y le cambiaba entonces seguro a tus papás les daba mucho miedo también por ejemplo ahorita tú la viste no 2014 fue la primera que tú la viste pero hubo alguna cosa que pasa en la película que tú dijiste cómo hicieron esto no todo super ya sabías o sea los efectos especiales pues sí o sea no no sorprende la verdad para los mileniales neta no sorprenden no o sea si lo hubiera visto en 1973 sí exacto exacto que mi mamá la vio en 1963 y o sea dijo definitivamente esto es un documental sabías tú que durante semanas después de que se estrenó la película meses después a linda blair que es la que hace de la niña le llegaban amenazas de católicos diciéndole que la la iban a buscar para matarla porque de verdad pensaban que estaba poseída por sonar o sea warner le tuvo que pagar seguridad privada a linda blair durante seis meses después de que se estrenó la película porque porque recibía amenazas constantes si no la verdad es que defectos especiales no me sorprendió nada o sea ya es como super cultura pop el vómito de sopa de chícharos bla 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 no claro todo el mundo ya lo sabe ya habías escuchado cómo se hacía todo todo o sea ya sabía que el que había hecho el sonido era un mexicano ya sabía cómo lo había hecho este que había hecho con cada cosa para que sonara como ya sabes 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 quién hacía la voz del demonio una actriz vieja no no ni siquiera era vieja vieja porque como que fumaba mucho exacto o sea lo que hizo fue precisamente que dijo ah voy a hacer una voz de un demonio y entonces voluntariamente o sea para poder hacer la voz del demonio fumaba un chingo diario y tomaba huevo crudo exacto pero lo más lo más chistoso que ahora que lo pienso no es tan chistoso es que tomaba un chingo de whisky también sí pero era alcohólica chale y no le dieron su crédito era alcohólica como si dice reformada sí era doble a ajá entonces tenía poquito que había salido de ese pedo y entonces dijo pero no yo por la película que mira quién quién le cree allá en su familia tal vez yo no le creo que haya sido por la película realmente yo creo que dijo esta es una excelente excusa es una oportunidad yo también lo hubiera visto como un área de oportunidad pero lo que hacía era que cuando iban a hacer las grabaciones y la sentaban en una silla y la amarraban y entonces ya se tomaban sus whisky y entonces ya se había la voz o sea dice el director que le daba tanto miedo a él estar en esas grabaciones que por eso ya creo que salió una versión para televisión y ya no la contrataron o sea ya dijo mejor yo hago la voz no se preocupen yo hago la voz del demonio porque la morra estaba como muy muy metódica ajá exacto entonces este imagínate ser actor del método tener que interpretar a alguien poseído o sea si ya juegas huijal oye que por ejemplo en esta película juega huijal ella ¿tú le tienes miedo a la huijal? es algo que lo que le temes yo siempre peda quiero jugar huijal pero si le tengo miedo ¿real le tienes miedo? porque siento que debería de tener miedo ¿por? ahí te va aquí es la parte en la que me platicas de tu experiencia ¿tú tuviste una experiencia para hablar o algo así? no pero siempre le he tenido mucho miedo al diablo y siento que el diablo se manifiesta en situaciones desafortunadas claro ¿sabes? o sea que simplemente o sea siempre pienso que cuando algo malo pasa es culpa del diablo o sea pero realmente eres el diablo como como este y más que cuando tú ocasionas algo pues es el diablo que está en mi cabeza ¿sabes? es algo algo una parte oscura de mí que me hizo buscar esta experiencia como figura es como una energía una energía y siento que summon o sea que ya ya que lo que si ya más a esa energía ajá por ejemplo yo soy mucho más este creyente que mi novio ajá y mi novio no no juega huijal siempre todas las pedas quiero jugar huijal y ese güey es el que me dice no pero bueno supongo y él es así ateo pero supongo que lo hace más bien por ti ¿no? no porque me dice es que puede ser que haya algo entonces ¿por qué vas a jugar con esas energías? bueno pero ¡oh! ¡huejo! y al día siguiente súper culpígena y si me pasan cosas una vez se me rompió el celular jugando huija y ya con eso pero o sea pero la huija es de Hasbro sí de Hasbro ya sé y hay veces que la hago yo misma o sea cuando estoy muy peda digo o sea ahorita nos damos unas más la hago yo así en un papel o sea una vez puse a mi hermana que es súper católica o sea así súper 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 católica a jugar huija con su novio una vez así hace un mes ah claro si les sorprende que la familia sea súper católica es de Guadalajara sí somos de Guadalajara sí y estudiamos con los legionarios mis hermanos pues la hago yo ¿alguna vez te ha pasado algo para mi mamá? no mis sueños nada más pero no me pasa nada entonces también digo toco madera que bueno que no me pase porque pero es que realmente conoces a alguien realmente o sea de confianza que le haya pasado algo para mi mamá y que tú digas por supuesto que te pasó algo para mi mamá te creo no pero yo sí creo que las cosas malas pasan por demonios sí o sea real real demonios real real o sea cosas gente con cara y cuernos y orejas grandes no no energías no o sea porque siento que la cara y cuernos es y son una representación ya pero sí son o sea los demonios a ver si hiciste investigación a ver cuál es el diablo que se la que se posea Rigan no es Pazazú ya o Pazuzu o algo así ah Pazuzu Pazuzu sí es que creo que sí conozco ese demonio mira ya estamos diciendo su nombre no 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 estoy por aquí y es el dios de la tormenta en Irán o sea son como agentes del caos entonces sí creo que el caos en general es una parte oscura y que y que la activas al querer pero bueno o sea no sé porque al mismo tiempo pues hay otras hay otras cosas más oscuras en la vida que está jugando Ouija pero no sé sí o sea también lo de Randonautica a mí me da mucho miedo a mí se me hace es que la idea de la Ouija se me hace como muy chafa o sea para empezar el hecho de que Hasbro tenga la propiedad de la Ouija y que la puedas comprar en Soriana se me hace como que ay güey pero la puedes hacer tú aquí aquí exacto ay déjame güey pero es que también esas compañías digo si crecen las en las tiras de configuración pueden ser súper satanistas que también las tiras de configuración no las creo pero creo que son posibles tienen puntos bastante válidos algunos si la Ouija realmente funcionara ya no la vendería de Soriana sí puede ser o sea no estoy diciendo que el hecho de que Hasbro pero sabes que sí he estudiado la Ouija ajá o sea leí un artículo de muy interesante esto es mi estudio muy interesante muy interesante se volvió una revista amarillista cabra durísimo o sea súper gradualmente fue así de que no es cierto ni siquiera fue gradualmente fue de un o sea fue de que el como se dice la revista número 502 era el cerebro humano que no alcanzamos a comprender la evolución siempre es Jesucristo y luego el 503 ya fue el cerebro humano es un invento de la NASA para controlar y tú dices güey del 2 al 3 o sea brincaron no fue ni que nada fue así como que alguien de repente en la editorial en edición dijo güey a nadie le importa realmente aprender quieren nada más amarillismo entonces qué les parece si cambiamos a nuestro editor que estudió en Harvard por Carlos Trejo exacto pero bueno ese artículo decía ¿qué decía ese artículo? ¿hace cuánto le diste esto? hace un año y medio o sea ya era súper amarillista súper amarillista y era un güey que estudió la Ouija y decía que era súper teoría de conspiración güey o sea si en realidad estás hablando con conciencias y una de esas conciencias puede ser aliens también pueden ser personas que estén vivas o sea si de que yo hable contigo diga Germán ¿cuántos años tienes? no pues 33 y tú ni siquiera te des cuenta que yo estoy hablando contigo porque es tu conciencia wow yo creo que sí o sea a mí sí a mí sí me hizo sentido y decía que la Virgen María era una estrella que se llamaba Laila 59 una madre así pero bueno me hizo sentido el tema de la conciencia porque sí creo que todo es información o sea si vieras la Matrix en números binarios sí claro pero no puedes escoger qué parte es como un hack qué parte de él si tiene sentido qué parte de lo que dijo o sea si ya estás diciendo que la Virgen María es una estrella que ya dices este bato está loco fin todo lo que pasa sí está loco pero sí creo que tiene sentido de que de que esta realidad en la que vivimos es información bueno eso sí tiene sentido pero qué tiene la Ouija o sea no sé pero yo yo he jugado Ouija y neta sentido cómo se mueve güey o sea y sin querer yo moverlo pero es la mente es la mente claro es un hack de información es lo que yo pienso ok está bien mira está bien ahora si viene la parte buena viene la parte en la que te digo qué opino realmente sí del exorcista a ti te gusta mucho el exorcista entonces sí porque tienes tu fanatismo del diablo eres fan del diablo sí y fan de las buenas cosas del diablo le dices satán o le dices el diablo el diablo el diablo satán no es para ti le digo el diablo o satán de compas sí pero se me hace una película muy superior a muchas del diablo o sea como el conjuro ¿sabes? sí o sea te da más miedo que el conjuro no sé si me da más miedo pero se me hace muy superior en cuanto a su profundidad ya eso es cierto y cinematográficamente también o sea en cuanto a valores pues sí ok para empezar fíjate te digo yo lo que había visto de esta película era de canal 5 de ponerle en canal 5 a veces a ratos y todo realmente yo pensaba que el 80 70% de la película era el exorcismo no y no te pasa es la última media hora ni siquiera es un cuarto de la película pues es lo chido la película dura dos horas y media hora de la película es el exorcismo nada más entonces cuando empieza la película y es este en Arabia y es el el cotorreste arqueológico y es el cuate el viejito este y luego cambian al padre Carras y bla 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 yo decía ah bueno sí claro pero ahorita en media hora empieza el exorcismo y no entonces es lo chido yo estaba muy sacado de pedo de todo ese cotorreo pero súper lo agradezco sabes porque de morro todo el exorcismo me da mucho miedo sí no y era lo único que veía yo era lo único que veía el exorcismo y lo quitaba porque no podía no podía el exorcismo una que otra escena antes de eso pero yo pensé que eso duraba media hora real yo pensaba que la película duraba una hora 45 minutos media hora era como toda la introducción y luego lo demás era el exorcismo yo real toda mi vida hasta hoy pensaba que así era el exorcista pero hoy me di cuenta de que no y lo agradezco muchísimo porque porque al igual que tú pues o sea no envejecieron nada bien los efectos especiales ¿no? puedes ver claramente el maquillaje en la actriz en la niña que está exorcizada puedes ver claramente cuando le gira la cabeza a 360 grados que es un maniquí que está así y ella nada más está metida por abajo y haciendo esto así ¿no? este y muchas de las cosas que pasan me daban risa claro ¿sabes? o sea no sé por ejemplo cuando la mamá la encuentra masturbándose con el crucifijo y le estoy diciendo fuck me Jesus a mí esas cosas ya me daban risa sí, sí, sí o sea ya son chistes hoy en día ya son chistes y más que nada porque o sea si la pones en contexto de que salió en 1973 el hecho de que alguien dijera ese tipo de cosas en una película era perturbador pues el hecho de porque en ese tiempo la religión era algo mucho más grande de lo que es ahorita digo no estoy diciendo que la religión no sea súper grande ahorita pero ahorita habíamos muchas más personas que ya nos podemos reír de muchas cosas este de religiosas o que ya lo vemos un poquito más tranquilo digamos entonces cuando ves a alguien oh fuck me Jesus a mí ya me daba más risa que realmente pensar ay cómo puede estar diciendo eso a una niña que supongo que esa era la reacción cuando veas la película en 1973 dice eso y luego también hay una parte en la que el padre Carlos le está así aventando cosas a la niña y la niña le dice tu mamá está chupando pitos en el infierno sabes y ahí me dio muchísima risa tiene cosas muy cagadas y creo que son hay cosas que creo que son intencionalmente cagadas pero creo que pero creo que en ese tiempo o la intención era que fuera una risa como súper de nervios como de que ay cómo fue estar diciendo estas palabras sí exacto de que el diablo es así hay momentos en que el padre Carlos se está como cotorreando con el diablo y tú dices esto está chistoso pero tiene partes cosas que no son nada chistosas como lo de la mamá ajá exacto por ejemplo ese control pues se me hace muy interesante y me recordó precisamente mucho a hereditary que es la película realmente tarda una hora en empezar en empezar lo sensacionalista exacto o sea pero está igual que en hereditary en la primera hora de hereditary no pasa nada realmente perturbador excepto la escena perturbadora de hereditary claro pero lo único que pasa realmente todo lo demás es estar conociendo a los personajes y estar sabiendo por qué cada personaje actúa de la forma en la que actúa y así cuando empiezan las cosas tétricas entiendes por qué cada personaje reacciona a la situación como está reaccionando porque dices por supuesto que este vato se va a poner así por supuesto que este vato no lo va a creer por supuesto que la mamá va a seguir intentándolo etcétera porque ya sé quién es quién y ya sé de dónde viene su forma de pensar y es lo que hacen en esta película o sea mucho rato es el padre Carras enseñándote que está preocupado por lo de su jefa este el tío que le está diciendo que si hubieras estudiado lo que tenías que estudiar y no te hubieras metido a la escuela religiosa tu jefa no se estaría muriendo en este lugar culero él sintiéndose culpable por eso pisteando fumando o sea perdiendo la fe sabes que es un cura que no le gusta ya realmente ser un cura y tiene a sus amigos curas que o bueno no es un cura el que le lleva el que le lleva que claramente es gay el chivas regal ajá ajá super gay super gay pero a propósito gay sí claro claro ajá de nuevo o sea tienen muchas cosas perturbadoras muy sutiles durante la primera no de que lo lo que le veí sea perturbador ajá no 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 la juxtaposición de 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 lo que somos como sociedad versus lo que somos en el fondo ajá eso es lo que lo que de pronto nos mueve claro o sea entonces lo del personaje del padre gay pues es una tontería ajá pero lo ves claramente ese es un personaje que le gustaría estar en otro lugar o sea porque ya ves que dice mi día del cielo es estar en un lugar donde yo estoy tocando y todo el mundo me ame y todo el mundo me ame lo dice súper gay o sea y sabes que es un padre entonces como que sabes que hay una tensión una tensión medio cómica es medio un comic relief ese güey pero en todos los personajes hay esa tensión sí y o sea se me hace que no funciona realmente el hecho de que el cura que llega al final de la película a ayudar con el exorcismo la única vez que lo viste antes es al principio de la película y durante toda la película no estás entendiendo por qué viste eso sabes o sea tienes una hora y media de película donde lo primero que viste fue a él este sacando el objeto ajá y todo y tomándose sus pastillas y todo y tú dices este va todo güey y luego una hora y media de película y no lo ves para nada eso me hace más chido a mí no porque porque digo ok si lo estuvieran mencionando de vez en cuando si estuviera saliendo en la tele pero no te gusta ese recurso o sea como del flash forward que no entiendes y después o sea al final de la película te lo recuerda o sea sí pero si fuera más sutil si me entiendes aquí es una parte muy importante aquí es ve todo esto ve todo lo que está pasando porque este cuate desenterró esta cosa y luego y se enfrenta con pasazú claro sí se llama pasazú pasú no sé ya lo dijimos es que ya no sé que se explique no sé aquí lo voy a escribir como debería de ser como pasuzú o pasazú pero entonces cada vez que estemos diciendo el nombre mal ustedes saben que el nombre correcto es ese pero sí entonces y por ejemplo tampoco hay cosas que supongo que fue porque precisamente no se dieron o sea durado solo la película y dijeron tenemos que recortar cosas por ejemplo la primera vez que la niña le pregunta a la mamá estoy bien o sea está pasando algo conmigo que me está pasando la mamá le contesta son los nervios el doctor te digo que son los nervios tómate tus pastillas y tú es cuál doctor cuáles nervios de qué me estás hablando en qué momento vimos o sea la última escena antes de eso fue la niña escuchando que la mamá le estaba hablando por teléfono al papá que estaba en Roma y así como diciendo a tu hija le puedes hablar en su cumpleaños y la siguiente escena es el doctor dijo que quién sabe qué y ella diciéndole a sus amigos de que ay discúlpenla ha estado enferma en qué momento se enfermó en qué momento eso me ocurre muy rápido sí o sea supongo que sí existían esas escenas donde o en el libro en el libro estaban sí claro en una novela pero supongo que a lo mejor las grabaron y luego ya las metieron lo que sea pero no hay una parte en la que yo o sea fue de un momento para otro que de repente me enteré que está enferma sí cabrón o sea eso sí desde la primera vez que la vi me llamó la atención en qué momento ya está todo mal ajá y tiene varias cositas así o sea por ejemplo digo clásicos ahora que ya son clichés no sé si en el 73 hubieran sido clichés pero o sea la mamá claramente ve que la cama está temblando se sube a la cama mientras la cama está temblando claramente le cae un ropero encima movido espiritualmente pero lo que sí creo es que si te pasara eso a ti sí intentarías acomodarlo ¿tú crees? sí pero por ejemplo ya cuando ya estás hablando con el padre Carras y el padre Carras te está diciendo no señor es que a lo mejor su hija no es un exorcismo a lo mejor lo que no le dirías me movió un pinche libero los recuerdos son súper maleables pero había más gente te cerró la puerta cuando me caí el libro entonces si tú viviste algo así y te dicen no fue ella y tú dices no era la cama y después ya después de un tiempo puedes decir pues igual si era ella pero ya le escuchaste hablando con otras voces y todo pero todo es muy maleable en la cabeza pero bueno eso es algo también muy en favor de el hecho de que el hecho de que durante la primera hora te estén comprobando que no es este un pedo del cerebro o un pedo de la superstición de la mamá tampoco porque la mamá es atea sí claro es una persona que es chida es una actriz o sea sí entonces le hacen las tomografías este le hacen el psiquiatra todo el show está el investigador privado que también por ejemplo es el investigador privado se me hizo al principio muy interesante porque está como medio en comedia también al principio está interesante pero al final ya dices o sea porque en la última escena justo ya cuando la estará exorcizando entra él así como que oye nada más vine a ver que si haya sido un exorcismo de verdad justamente estoy llegando al momento en el que tengo que llegar para ver que si fue un exorcismo de verdad y ya no me enterará nadie al bote o sea se me hizo súper fortuito súper forzado y que al final así que dos días después de que un güey se suicidó aventándose por una ventana un cura se suicidó aventándose por una ventana después de hacer un exorcismo en esta mansión no hay reporteros no hay nada es nada más no este mi hija ya no se acuerda de nada para que ya no le digan ah que no se preocupe señora nosotros ya no le decimos nada bueno bye yo creo que quiere decir mucho yo no lo he descifrado la escena de que al final al final al final quienes terminan así yéndose como camaradas es el investigador y creo que el otro padre ¿no? el padre el padre gay o no no me acuerdo bien no 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 al final son dos es el investigador y alguien más no o sea el investigador se acaba la película y ya no sale o sea no se acaba la película con él pues sí él entrando a la habitación y viendo todo el desmadre al final se van así ¿qué quieres ir al cine? ¿no te acuerdas de eso? no a lo mejor es que van al cine sí ¿qué quieres ir al cine? y nunca nunca entendí ¿por qué eso? yo creo que algo quieren decir ahí pues como de que la vida sigue la vida sigue sí o sea en general creo que hace y como que nunca vas a ver realmente el efecto del diablo en tu vida ajá o sea al final del día todo lo vas a acomodar como eventos normales creo que hace un gran trabajo en construirte quién es por ejemplo el padre Carlos y en construirte quién es la mamá y en construirte de que esto es real ¿sabes? o sea porque ya le hicieron las tomografías ya estuvo con el psiquiatra ya hicimos todas las cosas que nos dijeron podría ser otra cosa y no el diablo ahora ya estamos seguros que es el diablo ¿sabes? o sea pero eso público 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 ya estamos seguros de que es el diablo ya podemos concluir que si es el diablo entonces ahí viene el diablo y creo que eso funciona mucho y creo que de nuevo o sea comparando con Hereditary porque Hereditary la gente decía que era bueno la promoción decía que era el nuevo exorcista yo sí creo que Hereditary es en ese sentido el nuevo exorcista ¿sabes? porque lo que hacía que las escenas finales de El exorcista funcionaran tan cabrón eran dos cosas era que ya conocías los miedos del padre Carras y ya conocías los miedos de la mamá y los efectos especiales ¿no? porque en el 73 bueno deja todo el 73 en el 92 93 99 que era cuando sacaron la versión nueva y yo la veía en Canal 5 a mí me siguen dando miedo esos efectos especiales ¿sabes? la mora flotando dándole la vuelta a la cabeza el spider walk el spider walk era lo peor y porque yo en esa época yo no pensaba que alguien o sea yo tenía 10-11 años yo decía nadie puede caminar así ¿cómo decían que caminar así? no yo no pensaba una gimnasta por supuesto yo ya sabía que se podía a los 10-11 años yo era gimnasta claro por supuesto este bueno pero yo no sabía esas cosas ¿sabes? entonces creo que era eso ¿no? yo creo que mucha parte la razón por la que ahorita las películas de terror con efectos especiales no funcionan tan cabrón es porque ya sabemos cómo funcionan los efectos especiales pero en el 73 tú veías que le giraba la cabeza y no tenías ni idea es que sí yo creo que el valor del exorcista no está en el en los en el efecto asustador o sea ni el efecto especial ni nada así ahorita ya no pero en su época tampoco es que o sea por ejemplo yo vi la profecía por primera vez primera vez hace un mes en Guanajuato ¿neta? no mames me dio más miedo que el exorcista no claro porque la profecía de nuevo la profecía no tiene efectos especiales no 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 es cabrón a la profecía sí claro pero en cuanto a miedo sí 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 pero en cuanto en cuanto a profundidad creo que el exorcista es más cabrón ah claro o sea creo que el exorcista tiene un discurso más firme y una un mejor acting creo que ahorita esta película a lo mejor no hubiera pegado tanto si hubiera salido ahorita ¿sabes? es que no sé porque si tiene cosas que son muy únicas claro claro pero no tanto es que lo que me refiero es yo sé que la razón por la que pegó tanto es porque nadie sabía cómo le dio vuelta a la cabeza nadie sabía cómo hicieron que flotara bueno eso sí nadie sabía eso sí ¿sabes? y eso es algo que te da mucho miedo y que te daba mucho miedo antes porque era que tu cerebro no podía comprender qué estaba pasando ¿sabes? y entonces tu cerebro te decía si está posible de verdad sí pero para un ojo más crítico sí claro pero ahorita o sea la razón por la que sigue siendo por la que llegó hasta ahorita ¿no? ¿sabes? porque no hubo una sí fue una pionera y ahorita la seguimos viendo y te digo yo sigo pensando que es una gran película creo que ya no tiene el efecto y que si saliera ahorita ya no tendría el efecto que tuvo en 1973 no hubiera ganado el dinero que ganó en 1973 pero precisamente por eso pienso que Hereditary supo exactamente qué hacer dijo nosotros no vamos a usar monstruos no vamos a usar a nadie poseído de una forma de que se vean le cambia la voz de esa manera etcétera nosotros vamos a meter ya el miedo psicológico vamos a hacer la misma historia de una hora o sea de que vamos a presentarte a los personajes y decirte por qué actúan de la manera que actúan qué es a lo que le tienen miedo y luego en la última hora te vamos a hacer que les dé miedo ¿sabes? porque por ejemplo a mí la escena que más me dio miedo del exorcista es cuando se quedan solos el padre Carras y la niña y entonces él voltea a la cama y es su mamá y entonces le empieza a hablar con la voz de la mamá esa escena sí me dio miedo ¿sabes? porque el miedo ya no viene del efecto especial el miedo viene realmente de que tú sabes que lo que más le duele al padre Carras que lo que le hizo perder la fe que lo que lo hizo sentirse como se siente y lo que le está haciendo perder todo es que él siente que echó a perder su vida por ir a hacer lo que él quería y dejar a su mamá sola pero ve por ejemplo esa es la escena que a ti más te dio miedo a mí la que más me dio miedo también tiene que cortar la mamá las dos entonces el padre Carras a mí se me hace un personaje que ha sido inimitable no o sea nadie nadie ha podido y lo han intentado lo han intentado y nadie ha hecho un padre Carras o sea y si se me hace o sea el mayor valor de la película del exorcista se me hace y que creo que es el protagonista el padre Carras es realmente el protagonista o sea es el que toman más decisiones durante y es el que le cambia y al final se redime 100% ¿no? porque le dicen que para empezar me dio mucha risa cuando empieza a ganar a vergasos a la niña me dio muchísima risa me dio muchísima risa sabes que sí o sea a mí cuando se pelea con el diablo y le dice es un buen día para el exorcismo o de que fijaste por ejemplo cuando lo del agua bendita eso es muy chido sí 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 y luego que le dice que le echó agua de la llave ajá y eso que es un engaño del diablo a mí se me hizo una gran escena esa sí porque porque tiene 27 vueltas 27 vueltas exacto le echa el agua bendita y se pone todo loco y entonces él baja todo preocupado y entonces tú dices verga le va a decir creo que si está si está endemoniada a su hija y entonces le dice era agua de la llave y tú dices ¿qué está pasando? es el engaño del diablo o sea ese tipo de preocupaciones de dejar morir a nuestros seres queridos sabes de no saber en qué creer de no saber qué estás haciendo con tu vida y eso creo que ese tipo de problemas para nosotros ya son más grandes entonces ¿cuántos tantos le pones a la película? 5 5 directos sí a pesar de que los efectos especiales no me gestieron tan bien y así 4.5 pero los efectos especiales son como la mitad de la película no es que tú sigues muy clavada yo sigo muy clavada en la historia del padre Carras más que en lo del en la media hora del exorcismo ya sí está muy buena sí está muy buena obviamente digo no sé no sé si alguno de ustedes esperaba que yo fuera a pensar que no estaba buena digo o sea todo el mundo ama esta película desde 1973 obviamente iba a decir que estaba buena no envejecieron también los efectos especiales entonces yo le voy a poner 4 pero bueno esta es la parte en la que checamos qué tan fan de los exorcistas no voy a saber nada ya que nos estamos burlando de que yo nunca había visto el exorcista entonces vamos a ver sí realmente ok esta está fácil cuál es el primer personaje que se muere en la película el director no 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 es la mamá del padre Carras la primera que se muere se muere primero la mamá sí claro dos qué es lo primero que hace la niña que dices ah probablemente si este un poco poseída orinarse exacto pero qué es lo que dice cuando se orina antes de orinarse qué es lo que dice el cerebro en el lóbulo inferior como así lóbulo temporal lóbulo temporal está bien lóbulo algo cerca sí vamos 12 13 ok ok cómo se llaman los cuatro personajes principales es decir los dos curas la mamá y la hija Merrin ajá Carras ajá Regan ajá y la mamá se llama como Chris o algo así exacto sí claro Chris McNeil esta es la más complicada de todas cuando se encuentran por primera vez el teniente y el padre Carras el teniente le dice que parece un boxeador ajá y luego el padre Carras le dice que él parece otra persona ¿qué personas dicen que se parecen entre ellos? oh fuck no sé oh fuck está muy difícil espera es que tan fan eres nada ni uno espera a ver esa conversación es sobre pareces un boxeador profesional ajá claro sí alguien un boxeador que era famoso de 1973 no no sé Pink Panther no se parece a John Garfield oh fuck y luego el vato se enoja y le dice alguien le ha dicho que se parece a Pink Panther no él no le dice un boxeador le dice a Paul Newman es exacto a John Garfield no se lo dice la gente padre a usted no le dicen que se parece a Paul Newman siempre ay fuck no a ver dame el bonus 3 de 5 ahí te doy el bonus ahí te doy el bonus que sea fácil por favor no claro que no es fácil es chistoso pero no es fácil había una cadena de email que te contaba todos los problemas que había habido durante la grabación del exorcista y te decían por ejemplo datos que si eran reales y datos que eran falsos uno de los datos reales era que la postproducción de la película la edición de la película se hizo en una calle no me acuerdo la calle pero el número del edificio era 666 pero otra que no era para nada real que Linda Blair había sufrido desmayos durante la grabación de la película y que la habían tenido que llevar al hospital de emergencia te acuerdas te acuerdas de eso sabes cuál era el nombre de la primera que la había recibido a Linda Blair cuando la llevaron al hospital de emergencia pues no sé o sea nunca escuchaste la leyenda urbana nunca bueno si tuvieras que adivinar o sea si ya te estoy diciendo que editaron la película en el número 666 cómo dirías que se llamaba la enfermera que atendió a Linda Blair cuando la llevaron de la leyenda urbana ¿eh? Lily ¿eso qué tiene que ver? no Lily es la mamá de los demonios sí claro pues pero no más fácil súper más fácil y mucho más chafa te estoy mira te estoy ahí dando todo diabla no 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 más fácil todavía está súper fácil Marifer no cerca pero no porque Marifer Lucifer Lucifer pensaban que la enfermera se llamaba Lucy Fer Lucia Fer Lucia Fernanda o sea tú dices qué es esto sí no había forma muy bien 4 o 5 te di la 75% de la respuesta no sí supe sí supe a ver yo te voy a hacer una pregunta a ver no yo no sé yo la acabo de ver pero la acabas de ver yo no a ver dime a ver ¿quién escribió el exorcista? no me acuerdo pero William Algo ¿esa es tu forma de ponerme ridículo? espérate espérate le voy a hacer otra espera ¿sabes? ah ya hablamos de esto de cómo se llamaba el demonio real sí como 27 veces y ni siquiera te acuerdas ya lo investigaste pasosú exacto ese es el punto que no sabemos ni siquiera nosotros es un demonio iraní sí claro eso ya también lo había visto bueno está bien a ver ¿tienes alguna parafernalia o alguna cosa que hayas del exorcista alguna cosa que tú digas uy compré esto precisamente porque es del exorcista o porque me recuerdo tengo un cuadro en mi casa del exorcista sí de la imagen del padre carras llegando y sabías que estaba en una pintura de magrit no pues muchísimas gracias por haber venido a ponerte hasta el lano sí deberías de llamar tu show así ponerse hasta el lano ponerse hasta el lano comentando pelis pero bueno de nuevo muchísimas gracias por haber venido espero que te la hayas pasado muy bien yo me la pasé muy bien espero que a ustedes se la hayan pasado muy bien recuerden que tengo más videos en el canal que pueden ver no olviden suscribirse y darle like y a la campanita y todas esas cosas a mi nombre es Germán Gallardo gracias Tato por haber venido de nada sigan a Tato en sus redes y vean sus películas y sus series vean doctor ¿cuándo ser la segunda temporada doctor? 19 de noviembre por Amazon Prime compren Amazon Prime vale la pena páguenlo súper páguenlo vale la pena estoy muy ebrio bye yo también bye bye Gracias por ver el video.